Soy un poco más valiente a tu lado Y con la pena y sin querer Hacerme enamorado Tú tienes miedo a hacerme daño Y que este amor no salga caro No temas Toma mis brazos Yo sé que piensas que no soy el adecuado Yo no te pido serme fiel Solo un espacio Muy dentro de tu corazón Que puedas desechar amor Y cuando llegue alguien más Les cedo el paso Todo tipo de dolor Cualquier tortura yo aceptaré Por dibujar una sonrisa de tus labios Todo tipo de dolor No importa lo que me pase después Aunque me muera a tus pies Sé que al menos fui feliz una vez No, no Al que venga a arrebatar Mucho más Mucho más Era Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!